Gitano de raza De pelo anillao De pelo anillao Me falta de coragua Y hacer un bocado Que pende la pena Que yo la había dado Que yo la había dado Que pende la pena Que yo la había dado Y estrenando libertad Y a copas de bulería Y hasta el cielo se escapó Que yo la había dado Y hasta el cielo se escapó Tainona, Tainona, Tainona Tainona, Tainona, Tainona Lamenta de Marga Recuerda el lamento Recuerda el lamento Lamenta de Marga Recuerda el lamento Lamenta de Marga Recuerda el lamento Recuerda el lamento Canto le ha dado Recuerda el lamento Recuerda el lamento Que llaman Canto el lamento Canto el lamento Canto el lamento Canto el lamento Y estrenando libertad Y a copas de bulería Y hasta el cielo se escapó Sobre un potro de jocador, de gineca Nailona, Nailona, Nailona Nailona, Nailona Nailona, Nailona Jugando a la vía Perdió su fortuna Perdió su fortuna Jugando a la vía Perdió su fortuna Jugando a la vía Perdió su fortuna Perdió su fortuna, llanto de mimbre, de soles y lunas, de un pueblo gitano, de piel de aceituna. Ya estrenando libertad, ya tomó la bulería, y hasta el cielo se escapó, sobre un muro desbocado, de giletano, tan ilona. Ay, Lola, ay, Lola, ay, Lola, ay, Lola, ay, Lola. Y en Puma Salada, de Brisa Marina. Y en Puma Salada, de Brisa Marina. Y en Puma Salada. En Puma Salada, que están levantando, y un trono de sal, al pie de la isla, para la eternidad. Y estrenando libertad, ya tomó la bulería, y hasta el cielo se escapó, sobre un muro desbocado, de giletano. Ay, Lola, 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 ay, Lola. Muchas gracias